La noticia de ayer, antes de entrar en la economía propiamente dicha, con los créditos, que te dije que te lo voy a analizar los dos, lo más berreta, pero lo más berreta es lo de Vudú. Porque uno piensa que si te querés quedar con la máquina de hacer guita, fenómeno. Pero resulta que, al final, es evidente que no era para él, era para otro. Yo no entiendo qué hace libre, Vudú, todavía no me lo puedo entender. Descubrieron que, lo hacían, camarógrafos en el año 80, cuando yo fui una vez a Estados Unidos, me decían, en lugar de tomar taxi, digo, ¿por qué no caminamos las 10 cuadras hasta el Fondo Monetario? Y después pasamos los bióticos, nosotros necesitamos la guita. Bueno, vamos caminando, íbamos caminando, 10, 14, y yo con la máquina arriba. Este falsificó, falsificó el hotel con facturas truchas, poniendo tres veces más lo que costaba el hotel, e incluso un traductor le puso cuatro veces más. Falsificó el 08 de un auto, no va a fabricar eso, es un trucho. Pero es muy trucho. Estuvo en todos los detalles. No, no, pero es muy trucho, en serio. Me contaba el suegro de él, el ex-suegro, que vivía ahí en la calle Malvinas, Argentina, en San Isidro, que le estaban pagando los estudios porque no tenía ni palbondi. O sea, papá de una novia que tuvo hace 8 años. No, de la mujer de 8 años, la que cagó con el papel del auto. Y dice que le decía, si vas al súper, traeme jamón crudo. Y la mina le traía el disco. No, no me gusta el disco. Me gusta el jamón crudo, porque encima no tenía... Y los padres de Vudú vivían ahí en Libertador, al lado de lo de Pedro Yos, que era un altillo, con el hermano, que según me dijeron, y no me consta, el hermano andaba en negocios non santos. Entonces, de golpe aparece el dueño de departamentos en Puerto Madero, y después, si lo viste, eran dos jubilados que vivían alquilando. ¿Cómo hicieron? Ahora, es muy trucho. Falsificarlo. Eran dueños de las rayas blancas de la calle, viste, de Libertador. ¿Sabés lo que hacía Sarmiento ahora, los gastos cuando era presidente, cuando estaba en otro día? ¿Pasó los gastos del pago de una puta en Francia? Sí, pero antes se hacía eso. ¿Lo pasó? Gasto de representación. Gasto de representación, con una prostituta, tanto. No, con varias. ¿Sarmiento? Sí, Sarmiento. Porque le gustaban más las minas que comer. Sí. Pero terrible. Sarmiento es muy putañero. Sí. Y Urquiza también. ¿Y pero por qué se lo tenemos que pagar nosotros? De vuelta. ¿Y pero sabés cuántas putas pagamos nosotros? Y no precisamente con Sarmiento. Lo menos era Sarmiento. ¿Sabés la cantidad de putas que bancamos nosotros y encima nos toman de boludo? Es cierto. ¿Sabés cuántas putas? Es cierto. Ché, hablando de todo un poco. Ay, mami. ¿Cuándo va preso Vudú? Porque sí, siguen siendo. Yo no lo he terminado de entender. Él y John Lender para mí son dos casos emblemáticos. Si Vudú y John Lender no están presos, vos esperás que vaya preso, como dicen, quieren que vaya preso a Cristina. No, por eso. ¿Estás loca vos? ¿No van presos otros laucha? ¿Va a ir presos Máximo, Cristina? ¿Y por qué? Si no le pueden encontrar Vudú con la factura trucha, mirá que los otros dos van a dejar los dos marcados, son boludos. Pero no, olvidate. En este país va a ir a Jaime, Jaime y María Julia, ¿viste? Por el tapado de piel de María Julia. Jaime, Lázaro, porque está más sucio que una papa, el hijo de Lázaro. En este momento se le encontró un 25 propiedades más en Neuquén. En total tiene 102 propiedades. Vos le chupás un huevo a... En Chubut, Chubut. Hay que chuparle un huevo a Lázaro. ¿Por qué? Porque tiene muchas propiedades. No, yo paso. Le chupás un huevo a Lázaro y se te va la gripe. Ay, no, va. Es mejor que el propóleo. Es mejor que el propóleo. Lo que dice Bebo, sí, es sanador. Dice que cuanto más lo investigan, más propiedades lo encuentran. Así que...